Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar por el camino verde camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas la fuente se ha secado las azucenas ya están marchitas en el camino verde camino verde que va la ermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde junto a mi felicidad Hoy he vuelto a grabar Nuestro nombre es en la encina He subido a la colina y allí me he puesto a llorar En el camino verde camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado las azucenas ya están marchitas En el camino verde camino verde que va la ermita La fuente se ha secado Las azucenas ya están marchitas En el camino verde camino verde que va la ermita Camino Camino verde 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 Camino verde